Desde hace bien poco, también en la última reforma del Código Penal, se ha incorporado el stalking, que os lo voy a recoger, en el artículo 172-3 del Código Penal. Lo que nos dice es que quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las dos conductas siguientes y altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana, será castigado contra ahora. Ejemplos. La vigile, la persigue o le busca la cercanía física. Ejemplos que tenemos en acoso sexual y acoso por razón de sexo. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. Lo mismo, e-mails, whatsapps, etc. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Por ejemplo, tú no me contestas y utilizo otro móvil. Atente contra su libertad o contra su patrimonio. Y si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, bueno, se le impondrá una pena superior. Las coacciones. El 172.1 del Código Penal. Las coacciones. Básicamente, si impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliría a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, le pena. Ahora os planteo, y esto es una duda, bueno, una duda o una reflexión. El segundo párrafo nos dice, cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impondrán las penas en su mirada superior, etc. Y yo me pregunto, los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución Española del 14 al 29. ¿Vale? O del 15 al 29. El 14 esté también incluido. El 14 es el derecho a igualdad, ¿no? El derecho a igualdad de mujeres y hombres. Esto no está pasando en los juzgados, igual me estoy adelantando en años, pero ¿podríamos presentar una denuncia teniendo en cuenta que ha habido una coacción, pongamos, para ejercer un derecho laboral en materia de género? Por ejemplo, quiero pedir una reducción de jornada, una excedencia, maternidad, paternidad, cuidados, etc. Y me coaccionan para que no lo haga. Es un derecho fundamental, el derecho a la igualdad, ¿no? Lo dejo caer, ¿eh? Nunca se nos ha planteado en el despacho, ni nos han pedido que reflexionemos sobre ello, pero preparando la jornada, pues, bueno, es algo que se nos ha ocurrido. Bueno, sí que os advierto que esto es muy novedoso. Lo estoy adelantando, pero cuando nos paseábamos por los diferentes juzgados y tribunales de los diferentes órdenes para que nos dijeran un poco, desde el punto de vista práctico, cuál era la incidencia del acoso sexual y acoso por razón de sexo en el entorno laboral, pues, yo creo que si hubiera ido disfrazada de Don Pimpón, ¿sabes? Me hubiesen mirado mejor, porque no hay, o sea, en el ámbito social sí, y os contaré algunos de los procedimientos que se están viendo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero, por ejemplo, en la audiencia provincial, os hablo de Vizcaya, pero supongo que es muy parecido en el resto. En la audiencia provincial de Vizcaya, uno de los funcionarios que llevaba, no sé si, 15 o 20 años, me dijo que no había visto ningún asunto, ¿vale? En el ámbito de contexto administrativo me mandaban al social o al penal, que no, que eso no eran, que la magistrada venía de Madrid y sí que había tenido algún caso de un acoso entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc., pero que si no, aquí no habían visto. Y en el ámbito civil ya ni os cuento, ¿vale? Luego os explicaré, desde nuestro punto de vista, por qué eso está pasando así. No os desaniméis, porque yo creo que esto lo único que significa es que estamos en un estado incipiente, ¿vale? Estamos empezando en esta materia. Igual que en la violencia de género hace, pues, 15 años, ¿no? Pues estábamos como estábamos y ahora poco a poco vamos avanzando, pues en esto exactamente lo mismo, ¿vale?